Estadio Nacional de Santiago, triunfo de Chile, 2 a 0 frente a Brasil, Eduardo Vargas, el 1 a 0 para el seleccionado campeón de América, centro de Mar González y la aparición en el primer palo del número 9 para decretar el 1 a 0 de La Roja, que lo iba a cerrar por parte de Alexis Sánchez. A los 90 minutos, Chile le ganó a Brasil por 2 a 0 y ahora viajará a Perú para enfrentar a la selección incaica el próximo martes. Triunfo histórico de Ecuador, que nunca había ganado en Buenos Aires por eliminatorias, lo hizo 2 a 0 ante Argentina. Fritz Onerazo, el 1 a 0 a los 81, entrando bien por el segundo palo y un minuto más adelante, Felipe Caicedo, Ecuador 2, Argentina 0. Así ganó la tricolor, que venció a la selección argentina con esta muy buena corrida por la derecha y el gol de Felipe Caicedo para el 2 a 0 definitivo. Gracias. 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 Gracias.